Freya es la diosa principal de la mitología nórdica. Ella y su hermano menor Frey son hijos de Njort y Skadi. Freya es una diosa vanir de la fertilidad. Ella es considerada a la diosa de la belleza y el sexo, jugando un papel similar a la diosa afrodita de la mitología griega. Como diosa vanir, Freya vivía en Vanaheim, la tierra de los dioses vanir. Sin embargo, una guerra entre los dioses vanir y los dioses de Asgard comenzó. Para sellar la paz entre los dioses, se decidió que habría un intercambio de rehenes. Así que Frey y Freya se mudaron a Asgard, mientras los dioses asgardianos Mimir y Omir se fueron a vivir a Vanaheim. Los dioses Asgard estaban muy contentos con la llegada de la diosa más bella de su corte, porque ella hizo todo más hermoso con su esplendor. Freya se casó con Odur y tuvo algunos hijos con él, pero su marido desapareció. Esto hizo que la diosa llorara lágrimas de oro. La diosa vagaba por los mundos nórdicos en su famoso carruaje tirado por gatos, pero también podía volar alrededor del mundo con su capa mágica hecha de plumas de halcón. La belleza de la diosa no solo encantó a los dioses de Asgard, sino también a los gigantes, enanos y elfos. A veces se enamoraban de la diosa. El gigante constructor construyó los poderosos muros de Asgard y exigió como pago la mano de la bella diosa. En otra situación, el legendario martillo de Thor fue robado y el gigante que lo robó exigió que se le diera a Freya como precio de rescate. En este divertido episodio, Thor se vistió de novia y fingiendo ser la hermosa diosa que quedó en búsqueda de recuperar el martillo de Mjörnir. La diosa también se sintió atraída por joyas de excepcional belleza, lo que hizo que se involucrara con los enanos para conseguir el collar de Brisingamen, que fue la joya más hermosa que jamás existió. Pero Freya es mucho más que una hermosa diosa que despierta la lujuria en los demás. También es una gran guerrera y, según algunas tradiciones, sería la dama de las Valkirias. Por orden de Odín y Freya, las Valkirias sobrevolaron los campos de batalla, eligiendo las almas de los más valientes para habitar la Sala Valhalla o para ir al palacio Volkbanner, que pertenecía a Freya, donde estos mortales esperarían para luchar de nuevo en el Ragnarok. Por esta razón, Freya era también una deidad vinculada a la guerra y a la muerte. Freya es una de las deidades más veneradas por los escandinavos y los viernes eran los días dedicados a la diosa. El nombre Freyday, que en español significa viernes, significaría día de Freya. Y es por todo esto que la bella y sensual diosa Manir es sin duda una de las deidades más fascinantes de la mitología nórdica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!